Bien, cambiamos de clima, les pido por favor que tomen un poquito de aire y nos metemos en la próxima de la jornada. Ahora sí, ha llegado el momento de vivir el desafío extremo. Y para este desafío extremo, vamos a presentar al hombre que viene de perder ante mosca en la lucha de ultralivianos, señoras y señores, ladies and gentlemen, directamente desde New York City, desde el Harlem Latino, con el rap y el hip-hop a pleno en el corazón, llega Lady del Jam, from New York City, please welcome Hip Hop Man. Ahí está el inicio coreografiado de Hip Hop Man y sus amigos, Cristian y David, que dicen presente, nuevamente arriba del cuadrilátero 100% luchado. Nacido en New York, metros 77 y 78 kilos, y el ataque favorito, el Playing King. Dame un plano de los martillos, por favor, antes de presentar al gran campeón. Dame un planito de las masas que están ahí con los martillos. Seis ladrillos, seis ladrillos, seis ladrillos con una masa para cada luchador. Deberán partirse cada uno de los ladrillos en el pecho. El primero que termine en hacerlo, podrá atacar al rival. Esperando al campeón del pueblo. Con la guitarra en la espalda, la super motocicleta, la melena rubia el viento, llegará el crédito de Villa Urquiza, el del vuelo de la Agla Dorada, el marabona de la lucha, el campeón de campeones. Señoras y señores, llega para el desafío extremo por primera vez en estas cuatro fechas. Desde Villa Urquiza, el que conquistó ahora en Cuerna Dorada, el que unificó en el Luna Park. Con ustedes, el gran campeón, Vicente Miloni. Primera vez que Miloni accede a un desafío extremo. Y le toca el duelo frente a King Toppen. Seis ladrillos para cada uno. El que primero lo rompe, sube al cuadrilátero. El árbitro va a hacer la cuenta para el que quede abajo. Y si no sube, automáticamente la victoria la tiene el que ascendió primero al rey. Qué lindo gesto de Miloni. Le dio un beso a la niña, la cual Morán le rompió sus fotos y sus recuerdos. El campeón del pueblo, Nación de Yurquiza. Metro 82, 92 kilos. Un ataque favorito. La Palenca de Apasán. El saludo a LK6. Y ahí está, señores. Ahí está. Aquí estamos al pie de nuestro ring. Miloni saludando a sus ídolos. Saludando un poco a todos. El buen gesto de regalarle, no sé, que le regale una fotito también. Miloni, le diste un beso a la chica que le rompieron. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Preparado para el desafío extremo. Y bueno, la actitud de Tito Morán me parece que es un desastre. Espero cruzármelo dentro de poco arriba del ring. Y para vos, Tito, te vas a enfrentar con un verdadero campeón. Sí, señor. Sí, señor. Tienes razón, Miloni. Estamos cansados de morar. Lo invito a Key Hop. Son amigos, se conocen. El saludo cordial para ellos. Bien. Vamos a repasar. Acá tenemos, si me permiten, cada una de las masas con las que deberán romperse en el pecho. Cada uno de estos seis ladrillos. Realmente doloroso. Están preparados. No sé si hubo alguna cosa en especial. El primero que rompa los seis ladrillos estará habilitado para atacar sobre el otro. ¿Estamos bien? Bien preparados, sí. ¿Bien, Key Hop? Hay que verlo que sea lo que oscura. Que no duela mucho, Key Hop. Están nerviosos el Key Hoppero, Leo. Están todos nerviosos porque es una prueba realmente difícil. Hay que registrar el golpe. Hay que partir el ladrillo. Acomódense, muchachos. No tienen nada, por supuesto. Key Hop no tiene nada abajo de la remera. Se la puede quitar, Key Hop. Me dicen en el jurado para que sea más pareja la situación. Se puede quitar la remera, Key Hop. O por lo menos levantársela. Ladrillazo en el pecho. Desafío extremo. Tensión pura. Han firmado un compromiso. Porque no sabemos qué es lo que puede pasar, Leo. Bien. Atento, Uni. Atento, Príncipe. Estoy nervioso, Montero. A la cuenta de tres. Los auxiliares están listos. Está listo Key Hop. Está listo Billoni. Que comience la jornada. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Allí está. Se parte un ladrillo Key Hop. Lo parte Billoni. Va por el tercero. Están parejos Osvaldo. Es terrible. El que termina primero puede subir. ¡Ay, ay, ay! Terminó Billoni. Terminaron los dos. La respuesta, señores. Los dos terminaron igual. Se sintió Key Hop. Le duele a Key Hop. Va para cada baja, señores. Los dos subieron de manera pareja. Están doloridos. Claro que sí. Pero esta vez el desafío no tuvo vencedores ni vencidos en un inicio. El impacto del martillo de esa pequeña masa en el plexo. Con presión de ladrillo. Fue dura para los dos. Fue dura para los dos. Parece mejor recuperado el Key Hop. Sí, señor. Y encima le está pegando a Billoni donde se rompieron los ladrillos. Tratando de buscar aire el Key Hop, pero... No están bien. Buen ladrillo. Ladrillo cocido. De horno monedense. Ojo que cae mal Billoni. Arrebeta Key Hop. Casi, casi. Casi, casi. Se le escapó. Se le escapó Billoni. Y parecía tenerlo el Key Hop, pero... El árbitro Gordillo observa de cerca. Quita la gorra de Key Hop. De caltura. Está en la tercera, señores. Vuela y Billoni lo toma en el aire. Lo abarazca, señores. Uno, dos. Lo saca Key Hop, pero levanta el sombrón. Lucha con todo y a fondo. Hubo ya dos ocasiones. De cuenta de tres. Pasa el ataque a Billoni. El campeón del pueblo. Otra vez en un gran momento de carrera. El Estudio Estadio se levanta. Van al juego de cuerdas. Van al topetazo. Y aparece Billoni en acción. Rebotó el gesto, pero... Con velocidad cae. Billoni lo va a tomar, señores, de la nuca. Lo toma de la cabeza. Empieza a castigar. Lo insulta y lo manda al rincón. Está con todo y está hecho una fiera, señores. Billoni que va al rincón también. Para escutarle espacio y cerrarle el ángulo. Qué recuperación la de Vicente. Ahora está ahogado. Busca aire y está mal por los martillazos y el ladrillo en el cuerpo. El hombre de New York. Este desafío extremo fue durísimo. Parece aguantar lo mejor Billoni. No está bien Key Hop. Señores, una sufre de parado. Uno, dos. Ale Key Hop. Más rápido, señores, para la cuenta. Repito. Ha sido durísimo el planteo previo de masa, martillo y abdomen. ¡Arriba Billoni! No tiene salida el neoyorquino. Está ahogado Key Hop. Pasa el ataque. Con una potencia increíble. Está volviendo el campeón del pueblo. La gente se levanta y lo alienta. No se recupera el neoyorquino. Como en los viejos tiempos. El público de pie. Alentando a Billoni. Va por la segunda, por la tercera. No será por vencido el Chico Perro. Va a ir a pelearle de igual a igual a las alturas. Lo fue a buscar a la cuerda, señores. Atención. Lo iba a tomar en candado invertido. Sin embargo, Billoni lo saca con violencia, señores. Pudo aguantar el empate del Chico Perro. No pudo buscar la altura. Lo tiene ahora en el rincón. Va Billoni de nuevo. Otro codazo más. Le quita el aire. Le hunde el pecho. Lo toma de la garganta. Y lo calza, señores, en la tercera. No está bien, K-Hop. Inspirado a Billoni por los cuatro puntos. Ya recuerdo. Hay cuatro puntos en juego. Segunda. Tercera. Y digo sí. Y digo sí. Sí. No. 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 Tremenda caída, señores. Es una vela que mete Billoni. Y él mismo se rompe la espalda. Casió mal, Chico. Y pobrecito el Chico Perro. Casió mal. Casió mal. Sin aire. No se puede mover. No se puede mover. Aire en los riñones, señores. En los pulmones, perdón. No se puede mover el Chico Perro. Está convulsionando. Busca aire. Esto es terrible. Increíble. Siete. Ocho. Se levanta, señores. Muestra de voluntad. Coraje y valentía. Huevo y patada. Y otro. Y de karate en la cara. Increíble. Milagrosa maniobra del neoyorquino. Son dos grandes. Uno. Lo saca Billoni. Solo un Billoni. Prepáralo así. Pudo soportar una caída al igual que Kijok. La maniobra fue dramática. Hay gente que no mira. Ahora va el rival. Busca altura. Tercera. Lo tiene a Billoni, señores. Va con una tijera, una guillotina. Señores, lo clavó a Billoni. Que no reacciona. Y uno, dos. Sale Billoni. Sale Billoni. No le da lugar. Cuánta máquina dejan en cada maniobra de estas. En cada intento de puesta. Es el tiempo de Kijok. Pasa el ataque. Terrible derechazo al tímpano. Terrible derechazo al martillo auditivo. Tiempo del Kijok, pero... El estadio levanta a Billoni. Le para el golpe a Billoni. Le para. Tiene más brazos Billoni, señores. ¡Uh, qué roscazo, señores! Le sacó polvo de la cara y lo baja. ¡Qué pachazo! Ahora la lona y el ahogo es para el neoyorquino. Es terrible, durísima la batalla. Si este es el precio de los cuatro puntos, están dejando el alma y el corazón. Mientras ya está arriba y derechazo también a la zona de la cien. Juego de cuerda, lo colgó, lo colgó y lo sacó del ring. Terrible Billoni. Ha vuelto al huracán. Ha vuelto, mis amigos. Ha vuelto al cóndor de mi yurquiza. Dio una vuelta en el aire, señor. Seis, lo va a ir a buscar Billoni. Siete, se baja del ring, señor. Se baja del ring Billoni para que el árbitro corte la cuenta. Reacciona. No, con un ladrillo. ¡Uh! Utilizó Hip Hop un ladrillo. Los dos quieren los cuatro puntos. ¿Qué va a hacer? Otorga un punto más, señores, a esta lucha. ¡No, Hip Hop! No, Hip Hop. ¡Hagan algo, producción, seguridad! No, 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 no. ¡Bombero! ¡Bombero! ¡No mire y participe! Llegó un ladrillazo, Billoni. Sabe de calle. Tiene picardía, Gico Pero. Aprendió a luchar nada más y nada menos que el escarro de mi yurquino. Sin embargo, Billoni reacciona, señores. ¡Le mete un codazo! Es terrible. El campeón del pueblo que quiere volver a reconquistar el título. Lo tiene. ¿Qué va a hacer, Vicente? ¡No! La clavícula contra la columna, señores. Sente el ruido, Unir. Quiere romper. Sente el ruido, Hueso. Acromio clavicular, quizás. En la punta del hombro, Morfeo. Allí lo tiene. Y el A, Vicente. Lo va a levantar de la camiseta. Está derretido el muchacho del carlet. Va a parar la lucha, Gordillo. No se puede levantar. Nadie la... Y el A, Vicente. Cuidado. Por favor, no. No, Billoni. El Dr. Kaplan va a parar la lucha. Cuidado. Compulsiona, Kiko. No tiene, señores. Cuidado, cuidado, Billoni. No. Cuidado, Billoni. Cuidado a la maniobra. El Kiko Pero, que está presentado, va a buscar la tercera. No miro. No miro. No miro. Cuidado de Billoni. Parten todos, rompen todos. Cayeron. Está respirando como un pescado, señores. Doctor Kaplan. Buscando oxígeno. El Kiko, pero... Doctor Kaplan. Billoni se golpeó también, pero reacciona. Y está Kaplan atendiendo. Va a Tabiloni. Clemencia, Vicente. Va a Tabiloni, sube al cuadrilátero. Va a haber cuentas. Va a haber cuentas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, Kiko. Ocho. Nueve. ¡Au! ¡Au! ¡Victoria de Billoni! ¡Victoria de Vicente Billoni frente a Steve Koppel! ¡Una lucha tremenda! ¡Una lucha increíble! ¡Se dieron a fondo! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Puerta Maté! ¡Miren a Billoni! ¡Va Billoni a verlo! ¡Vamos a ver al rival vencido! ¡Buen gestos, señores! ¡Vamos con la remetición, señor director! ¡No lo muevan! ¡Ahí está Chocho Domínguez, querido! ¡Ahí está el vuelo tremendo de Billoni para partir la mesa! ¡La rodilla en el pantera! ¡Para partir a Ticopeo! ¡Bien por Billoni, señores! Se lo lleva Billoni cargado en brazos cuando tiene... ¡Esto es el deporte, chicos! ¡Atención, Osvaldo! ¡Buena actitud! Tiene el brazo muy lastimado y morado también porque cayó mal Billoni sobre la mesa. ¡Se lo lleva el gran campeón y el aplauso para Vicente Billoni! ¡Al hospital Fernández! ¡Por las eras! Que se lleva a Hip Hop Men en brazos y se lleva los cuatro puntos de la victoria que obtiene del desafío extremo a partir del día de hoy. ¡Duplo olímpica! ¡Algo más por decir! ¡Cuánto riesgo toman los luchadores! ¡No repitan estas cosas en sus casas! ¡Se los pedimos, por favor! ¡Ellos son profesionales, Osvaldo! Si para llevarse cuatro puntos hay que meter esta entrega, estoy preocupado, Montero, me asusta tanto por cuatro puntos. La verdad es que fue extraordinario lo que hemos vivido aquí con estos dos luchadores. Recordemos que la lucha normal suma tres puntos en este caso y a partir de hoy Billoni se ha llevado cuatro. Un punto más por cada uno de los desafíos extremos. El de hoy, el de los ladrillazos. Con el final que tuvo fue realmente extraordinario. Esperemos que se ponga bien Gijó y que Billoni disfrute de la victoria. ¿La pasaron bien, amigos? Bueno, nos quedamos muy contentos entonces. Se quedan ustedes en la pantalla de Telefe. Un beso grande para toda la Argentina y el mundo. Se fue la cuarta fecha nomás por los grilletes de Maximus y se fue con victoria de Billoni. Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue 100% Lucha. No, cuidado, cuidado, Osvaldo. Adiós.